Vamos a ir hacia la ciudad de Dianfunes, rumbo al norte cordobés, porque se abrió una cápsula del tiempo. Vamos a viajar en el tiempo y vamos a retroceder 25 años. Dale, hacia allá vamos. Ah, y realmente, ¿y qué pasa si abrimos el baúl de los recuerdos? ¿Con qué te encuentras, Andrés? Y bueno, muchas cartas. Y en este caso vamos a descubrir cartas que escribieron jóvenes de Dianfunes en el año 98. Lo vamos a saludar a Daniel Quintana, quien es el director de la biblioteca Mariano Moreno de Dianfunes. Buen día, Daniel. ¿Cómo andás? Hola, Daniel. Buen día. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Vos cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, todavía movidos un poco por la emoción que hemos tenido al cumplir esta ceremonia de apertura de la cápsula del tiempo que hizo gente en la biblioteca allá en el año 1998 con un mandato de expresión que fuera abierta el día del idioma español, el día del libro de este año 2003. ¿Con qué se encontraron, Daniel? ¿Abrieron la cápsula del tiempo que fue enterrada en el año 98? ¿Y con qué se encontraron? Nos encontramos con muchísimos mensajes, aproximadamente 500 mensajes escritos por niños, por adolescentes, por jóvenes y por adultos. mensajes, mensajes de esperanza, mensajes de fe en el futuro, mensajes de advertencia también, mensajes de advertencia, por ejemplo, de cuidar el planeta, cosas que no hemos hecho, mensajes que hablan de construir un mundo mejor. Un niño dice, pide mejores hospitales, pide que se termine el flagelo de la droga, que en ese momento recién comenzaba. Y bueno, creo que estos mensajes nos deben llamar a la reflexión, ¿no? Porque tal vez hoy, 25 años después, debiéramos escribir los mismos mensajes. Es cierto, Daniel, ese mensaje de esperanza. Y en esos mensajes de los jóvenes también fueron, como que predijeron el futuro, ¿no? En muchos de esos mensajes los jóvenes decían que querían un futuro con pantallas, teléfonos móviles. Es como que fueron nuestro Leonardo da Vinci del año 98. ¿Cómo pudieron anticiparse a la evolución tecnológica los chicos? Sí, verdaderamente, o sea, nos sorprendió un mensaje. Lo único que le faltó a ese mensaje, para cumplirse hoy, eran los autos voladores, que no sé si estamos muy lejos. Pero de ahí en más, por ejemplo, esto que estamos haciendo en este momento, es decir, vamos a hablar con pantallas en 25 años. O sea, realmente, un anticipado, este chico, porque en ese momento él tenía 10 años, Internet era una cosa como muy de otros lugares, muy del futuro, ni hablar de la telefonía celular, que apenas si nos permitía hablar, hablar, ¿no? No enviar mensajes, ni WhatsApp, ni nada. Entonces, verdaderamente una sorpresa, ¿no? Una sorpresa. Daniel, ¿y cuál fue lo que más te sorprendió, lo que más les impactó a la hora de leer esas cartas? Mira, a mí me impactó mucho una cajita de un niño de primer grado, que decía, nos estamos preparando para dejarles un mundo mejor. Realmente, o sea, como que lo estamos buscando a ese chico, ¿no? Lo estamos buscando. Porque verdaderamente, como que él tenía, tenía en primer grado la esperanza de que pudieran ser ellos capaces de dejarnos un mundo mejor. Lamentablemente, todos sabemos, ¿no? El mundo, no es que todo el pasado fue mejor, pero ha cambiado mucho para bien y también ha cambiado mucho para más. Ese chico hoy debe tener 31 años aproximadamente, ¿no? Y te quería preguntar, Daniel, porque esta cápsula del tiempo del año 98 que fue enterrada tiene cientos de cartas. Y entre esas cartas anticipábamos cuestiones tecnológicas, pero en cuanto a los vínculos familiares, había expresiones, además de una sociedad mejor, había expresiones de un país que saliera adelante, pero al mismo tiempo que de Anfunes también saliera adelante, alguna cuestión vinculada al contexto local, más cercano. Sí, sí, había cartas, había cartas incluso con fotos familiares, ¿no? Se dejaban para el futuro la foto de toda la familia y, bueno, describía quién era su familia en ese momento. Algunas cartas tenían hasta en la dirección donde vivían los niños, ¿no? Y también los adultos y los reventos, porque el mayor escribió su carta a sabiendas de que no iba a estar, de que ya no iba a estar el día que era mi cofre. Y eso también es muy valioso porque creemos nosotros que es una esperanza de la continuidad del género humano, ¿no? Claro, bueno, claro que sí, realmente impactante a la hora de cómo contás realmente lo vivido, es muy impactante. ¿Y qué decían los niños cuando tomaban contacto con esas cartas? Oh, estaban fascinados, ¿no? Estaban fascinados. O sea, hay chicos que no recordaban, que no recordaban lo que había escrito. Y, bueno, ahora estamos en un proceso de iniciar la digitalización de todas las cartas, de todos los mensajes, porque hay mensajes de distinta naturaleza, hay mensajes muy largos y hay mensajes muy cortitos. Y había hasta un escudo de boca de vegetal en una de las sobres. O sea, ha sido muy diverso lo que hemos encontrado. Daniel Quintana, te agradecemos muchísimo este contacto con Crónica Matinal y qué lindo poder conocer estas historias que ocurren en múltiples puntos de la provincia de Cora, pero en este caso en Dianfunes y aquellas cartas que han sido predicciones de lo que ha venido luego de 25 años. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, allí está realmente una historia hermosa y preciosa, digna de ser contada las cartas escritas.